informando que el ferry en Roatán no está trabajando. Aviso de cancelación de salidas del ferry martes 15 de febrero. Por este medio informamos que nuestras salidas de esta mañana están canceladas debido a la capitanía de Puerto mantiene cerrado el muelle de cabotaje en la ceiba. Está hasta ahora cancelada la salida del ferry por las condiciones inestables de Roatán a la ceiba a las 7 de la mañana, la ceiba a Roatán a las 9 y media y de Guanaja Roatán a las 8 y media de la noche. Es muy probable que se reanuden las actividades esta tarde, estaremos informando en el transcurso del día en lo que han detallado y aquí le vamos a tener por supuesto los detalles, pero siempre en información de último momento.